Y dije, si los cojones, me fui a la selección de partidos y desconecté a todas las cosas Y digo, jugar solamente con gente de PC, que no tiene eso, claro Bueno, excepto que no jueguen con par, entonces creo que sí lo tienen Pero bueno, total, que estábamos en ello Y todas las partidas al final lo mismo, los mismos mapas Con los mismos capullos, en los mismos sitios, en los mismos camperos Todo el rato, decir, pero chico, ¿cómo no voy a llegar a pegarle a ese? ¿Cómo no voy a llegar a pegarle a ese, en serio? No voy a llegar a pegarle a ese, pero el de atrás sí Están ya ahí, ya, poltronados Es que no he querido dar al amigo Pero ahí hay uno, sí Oh, sí había uno, sí Eso le ha hecho pupita Vamos, 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 vamos Tres, dos, uno Me lo ha quitado el puñetero proyecto ¿En serio que se le ha llevado el proyecto? No me fastidies, tío Ostia, qué fuerte ha sido eso Mira, 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 mira Chariotter, sube para arriba Sube para arriba, Chariotter Pero es que se ha comido el proyecto un tiro de explosiva que iba directo al Chariotter Me ha parecido como muy triste Bueno Aunque el LM eche para atrás Oyee Pero si hay que hay tiro Míralo, si hay tiro, si yo te digo que hay tiro, joder Si es que hay tiro siempre Vaya Bueno, ¿cómo vas? Por ahí Vale Pues muy bien Yo estoy aquí peleando con la RNG y un ligero Es muy entretenido todo A ver Buah La que ha dribblado el EBR Qué bueno Qué bueno la que me ha dribblado el tío Qué bueno Joder Me la he hecho Me la he hecho Pero con todo Pero bien, ¿eh? Vale Nada Bienvenidos al World of Tanks Me ha hecho un par Me ha hecho un par Me ha hecho un par el juego Pero tienes que Vamos, tienes que Me ha hecho un par el juego Acojonante la que me ha hecho ¿Quién está? Venga, hombre Dos veces Oh, joder Oh, por favor No sé Hombre, ya era hora Tres tiros para matarme al mismo EBR Hasta que al final el RNG le ha dado la gana Gracias Me cago en la puta Qué triste, macho Qué tristísimo Bueno, aquí faltan todos los que tienen que ir por el lateral No, 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 vamos a venir al final No están invitados Bueno ¿Por qué se está llevando un rato el tiro? Yo no quiero que se vaya Opa Mierda, mierda Hostias Bendito Cristo Voy a morir Me van a violentar los ligeros Me adentro, ¿no? Lo siento No, 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 no No, no, no No, no 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 Estoy Va, me ha pintado ¿Quién me va a cascar? Jack Tiger, Pro, Jack Tiger, Pro Jack Tiger, Pro, Arti, Arti Arti, Arti Jack Tiger, Pro, Arti Venga, va, igual Uno de los dos me tiene que cascar Ahí está Me van a venir a rapear Los dos putos ligeros, ya verás, que guay Van a ir por otro lado Seguramente Pero vamos, traigo un jodido Lo único que me queda es Voy a ir más rápido si puedo a la Puñetera objet, ya está Venga, vamos A pelearnos, tío Si vienes por detrás, ya lo sé No pienso poner oro para que remonte 28 Ni de coña Ni en unos putos mil años Tóla putarte Ahí está No pienso ¡Shh! ¡Hm! Tengo el Corazón a Milto, lo juro. Llevo curación y llevo... eso no es problema, cepillarme el rojo. Puedo tracarme una vez, pero... ¡Que le den por culo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni sea que coño de vida estaba a 400! ¡Que me he cepillado un ligero y me he cepillado una Arti y me he cepillado a... Yo solo. ¡Uh! Con honores afirmativo. 15.500... Bueno, 15.425. Y aún así la ISO se ha hecho más experiencia que yo. No lo puedo creer. Un murro de acero e invasor. ¡Ja, ja, ja, ja! Me han dado todas las pobrecillas. Ay, no sé. Yo cuando he ido atacando al ligero me la he jugado mucho, eh. Él lo que estaba intentando es pintarme a distancia para que la artillería me cascara. Entonces yo lo que he pensado es que lo iba a hacer. Y digo, pues le voy a dar la vuelta por atrás y lo voy a pillar en Bragas. ¡Ja, ja! ¡No! ¡No!